justo que estés de nueva cuenta aquí con nosotros la verdad es que bueno pues vamos empezando este año nuevo y quiero regalarte quiero darte nuevos tutoriales y la verdad es que bueno pues hoy tengo un tutorial súper buenísimo que te puede ser de mucha utilidad y bueno pues hoy vamos a aprender cómo recuperar un documento de word que no guarde y bueno cómo vamos a hacer eso primeramente bueno aquí como ves tengo por cerrado vamos a abrir este programa es muy usual que a veces nos encontremos trabajando y pues a veces no guardemos nuestro documento ok o se vaya la luz o por alguna razón se bloquee el programa y se cierre esporádicamente entonces es importante que tengamos alguna solución de mano para recuperar toda la información que ya habíamos hecho y bueno pues esto es importante en cualquier ámbito ya sea laboral escolar o lo que sea para poder recuperar cualquier documento de word aquí voy a poner un documento en blanco ok y bueno este acá nos va a aparecer nuestra hoja en blanco le voy a poner aquí por ejemplo mi nombre alejandra ok y bueno para que veamos que no es ningún chanchullo ni nada por ejemplo estamos a las 2 59 pm aquí le voy a poner 2 59 pm ahí está lo voy a poner aquí y le voy a poner por acá una carita feliz para que para que veamos que que no hay chanchullo una carita feliz pero bueno esta carita parece parece payaso no pero bueno supongamos que estamos aquí en nuestro documento y por alguna razón se ha toro y no lo pudimos guardar entonces bueno yo voy a cerrar mi documento y me va a decir que si deseo guardar los cambios en el documento 1 que acabo de decir lo voy a decir en no guardar supongamos que pum se cerró nuestro programa esporádicamente y hacemos el coraje del mundo y decimos chin ya perdí mi información y ahora cómo la voy a recuperar no y bueno pues es muy fácil ahora vamos de nueva cuenta vamos a abrir nuestro programa de word microsoft word en este caso ya se ha tengo el office 365 próximamente voy a estar haciendo tutoriales de este programa de 365 y bueno pues aquí en inicio este vamos a darle aquí vamos a darle aquí en abrir y donde dice hasta abajo vamos a darle clic en donde dice recuperar documentos sin guardar le vamos a dar ahí clic ok y automáticamente el sistema pues nos empieza a buscar ahí ok por ejemplo aquí nos va a aparecer el documento que hicimos ok y bueno vamos a darle clic y vamos a ver si aparece el documento que no guardé y si efectivamente te das cuenta aquí tiene mi nombre a las 259 ahorita ya son 301 pero bueno cuando cuando no guardamos el documento fue a las 259 pm y con la carita de payaso que le puse y ahí está listo ya hemos recuperado nuestro documento sin guardar de word y esta es una forma muy muy fácil y muy sencilla de recuperar pues documentos no guardados en Word y bueno pues espero que te haya gustado este video tutorial y bueno por favor nada más solo basta que lo guardes tu documento y si te vuelves a salir o no lo guardas o por alguna razón te equivocas en el botón y le das en no guardar bueno pues ya sabes como guardar pues este documento es importante mencionarte que el archivo recuperado se almacena temporalmente se almacena temporalmente en el equipo entonces tienes que guardar tu documento para que de esta manera pues lo tenga seguro por ejemplo ahí yo lo voy a dar aquí en online y le voy a dar en guardar y listo ya tienes tu documento guardado entonces como recomendación nada más antes de o cuando estés creando tu documento siempre dale control g para guardar y listo pues ya tendrás una base o tu documento ya guardado bueno pues nos vemos ahora si ya en otro tutorial chicos espero que les haya gustado y nos vemos en otro más chau chau bye bye chau 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 chau